Cómo es que en esta tumba Cabe un mundo de amor, un río que fecunda La bondad y el honor Sonrisas prodigiosas y tanto llanto fiel Una mujer preciosa contó y su encanto aquel Señores, es mi madre que está enterrada aquí Todo un mundo admirable sufrió y gozó por mí Volcán de la ternura, océano de bondad Montaña fiel y pura, mi madre que es verdad Como guarda esta tumba La inmensidad de amor Amor tan real que alumbra A todo buen valor Ahí yace en su regazo Ante la eternidad Ocaso tras ocaso Ocaso Mi madre y su bondad Señores, es mi madre que está enterrada aquí Todo un mundo admirable sufrió y gozó por mí Volcán de la ternura, océano de bondad Montaña fiel y pura, montaña fiel y pura Mi madre que es verdad Señores, es mi madre que está enterrada aquí Todo un mundo admirable sufrió y gozó por mí Volcán de la ternura, océano de bondad Gracias.